Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 9 de diciembre, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche en Bogotá. Noticia de último minuto. El presidente derrocado de Honduras, Manuel Zelaya, estaría a punto de abandonar la embajada de Brasil en Teoducigalpa, donde se haya asilado. Habría llegado a un acuerdo con los representantes del gobierno de facto de Micheleti y se iría al extranjero, pediría asilo político, no se sabe si en España, o en Brasil, o en México, o en otro país. Este es el informe recién llegado de la televisión hondureña. El correcto, Edgardo, podemos destacar aquí la presencia también afuera del personal médico militar que auxilió a estas personas durante su estadía. También hemos destacado cómo ha sido relevado el cuerpo policial y militar que estaba hasta tempranas horas de la tarde apostado aquí. Viene la inteligencia de los cobras y los reemplaza. A nivel de prensa también se ha dicho, Edgardo, que posiblemente el retardo que se sufre en la salida del depuesto presidente Zelaya y su familia se deba a que todavía no ha aceptado algunas condiciones de los países que podrían darle asilo político de que se habla de España y se habla posiblemente, o en defecto de España, posiblemente Brasil. Bueno, me parece que es una salida razonable al conflicto. Zelaya ha entendido que ya no es presidente, que no tiene ningún poder, que ninguna de las instituciones del Estado de Derecho de Honduras lo reconoce como presidente, ni la Corte Suprema, ni el Congreso, ni el Tribunal Electoral, ni el Poder Ejecutivo, ni las Fuerzas Armadas, de modo que ya no tiene sentido quedarse en cautiverio indefinidamente en la Embajada de Brasil y yo en sus zapatos me iría también muy contento entre Brasil y España. Yo creo que elegiría Brasil, porque creo que ahí el amigo Lula lo va a engreír mientras Lula esté en el gobierno, porque después se vienen las elecciones y parece que va a ganar la oposición. Bueno, nuestro corresponsal en Caracas, Hugo Chávez, estaba en la cumbre del Mercosur en Montevideo ayer y hoy viajó de Montevideo a Buenos Aires. Claro, cuando uno está en Montevideo no se puede resistir a la tentación de ir a una ciudad tan encantadora como Buenos Aires. Llegando a Buenos Aires hizo algunas declaraciones más o menos previsibles, pero lo que es curioso, pintoresco, y yo les ruego que presten atención, es que había una mujer adherida a su cuerpo. Uno no sabe si Chávez la había abrazado de tal manera que no le permitía a ella escapar o si Chávez la había tomado como rehén o si la llevaba en el vientre como los canguros llevan a sus criaturas. Pero la mujer está a una distancia verdaderamente inquietante de Chávez porque parece que estuviera pegada o adherida al vientre, a la ancha y creciente humanidad del dictador venezolano. Parte de su empeño de tratar de presentar a Venezuela como el país agresor, cuando son ellos los agresores, el gobierno de Colombia, de tratar de presentar a Venezuela como el victimario cuando somos nosotros la víctima, de cuántas agresiones que vienen del gobierno de Colombia, de sus altas esferas, de sus cuerpos de seguridad, de sus paramilitares, de su narcotráfico, de su delincuencia. Es incontable, es innumerable las agresiones que no vienen de Colombia. Un país que está totalmente desestabilizado, un país donde no hay de verdad una democracia. Es la verdad, pero eso denota más el cinismo. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el gobierno de Oribe? Bueno, pero ¿qué coño hace esa señorita ahí? ¿Por qué está tan cerca de Chávez y no se mueve esta señorita de anteojo? Parece que estuviera metida en un bolsillo de Chávez, que Chávez la introdujo en uno de sus bolsillos de su chaqueta bolivariana, porque la pobre mujer no respira, no habla, y tampoco tiene un micrófono. Parece como si hubiera... ¿Han visto esos casos de los bebés que nacen así, pegados, no? Parece como si a los siameses le hubiera salido a Chávez una cabeza humana. Que a la gente a veces le salen erupciones, protuberancias. A mí este año me salió un... Me empezó a crecer una glándula mamaria. Tenía un seno. Y me lo tuvieron que extirpar. Por suerte era un tumor benigno. Pero parece que a Chávez le hubiera crecido la cabeza de una mujer. Increíble. Vamos a averiguar qué es de su vida y por qué apareció así. ¿Por qué está tan cerca de Chávez? No se mueve la pobre. Bueno, ya reunido con la presidenta argentina, que es tan encantadora, tan carismática. Todos nos morimos de amor por ella. Cristina Fernández, la mujer más simpática de Argentina. Yo no conozco en la Argentina a nadie que le caiga mal a Cristina. Qué mujer para caerle bien a todo el mundo, ¿no? Ella es tan humilde y es siempre tan coloquial y es siempre tan, bueno, irresistible. Tiene un embrujo hechicero. Entonces Chávez con Cristina, que siempre se andan echando miraditas coquetas, dijo que Pepe Mujica en Uruguay le había dicho a Chávez, oye, no hables tanto que ya nos tienes un poco podridos con tus discos interminables. Se me acusa a veces, ayer me acusó el Pepe Mujica de que yo daba discursos interminables. Entonces son 14 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a ver cuánto tiempo me tomo en estas palabras que voy a decir, señora Presidenta. Se tomó, por supuesto, como una hora. Ya lo verán después cuando la Presidenta, que lo mira así con ojitos almendrados, azucarados, le hizo una amonestación. Pero yo creo que se gustan, que hay buena química, que hay algo entre Chávez y Cristina. Están siempre viéndose en las cumbres y ya uno habla y el otro le contesta y uno retruca y la otra lo amada. ¿Y cómo se sentirá Piedad Córdoba? Piedad no puede competir con Cristina, no tiene ese maquillaje, no tiene ese peinado, no tiene ese cuerpo, no tiene esos vestidos. Y que Piedad tiene que estar en este momento rompiendo algo, ¿no? Pateando el televisor en un brote psicópata de furia y de celos y de despecho. Chávez rinde homenaje al Che Guevara. No olvidemos que el Che Guevara fue un médico idealista, pero también fue un guerrillero bastante desalmado, que creía en la violencia, que justificaba la violencia y que fusilaba a sus enemigos. No olvidemos, y esto parece que Chávez lo ignora, que Fidel Castro traicionó al Che Guevara. Fidel tenía celos del Che y Fidel no quería que el Che le hiciera sombra y por eso lo fue destituyendo, lo fue eclipsando y lo mandó a liberar unas guerras perdidas en Bolivia donde el Che Guevara perdió la vida. Pero a la hora final, Fidel Castro traicionó al Che Guevara. Estamos recordando al Che, porque el Che una vez dice, dicen que Fidel preguntó, llegando de la Sierra Maestra, ¿quién aquí es economista para nombrar un ministro de Economía? Y el Che levantó la mano, yo. Fidel dice, ¿cómo que tú es economista? No, tú no eres médico y no sé qué. Ah, es que yo oí, ¿quién es comunista aquí? ¿Quién es comunista? Y lo nombró ministro de Industria, como ustedes saben, a ese grande argentino a quien rendimos tributos en Buenos Aires siempre, Ernesto Guevara. Sí, lo nombró ministro, pero después, cuando se dio cuenta que la figura del Che se agigantaba, lo fue retirando de la camarilla, de la cúpula del poder, y lo convencieron de que era una buena idea ir a pelear la guerra de guerrillas en Bolivia. Claro, Fidel no fue, Raúl su hermanito tampoco, fue el Che y ahí lo mataron. Y Chávez dice que Fidel no se va a morir, es inmortal, y que primero morirá Raúl, su hermanito. Son como los Jonas Brothers de las tiranías latinoamericanas. Fidel tiene como 82, Raúl tiene como 78, y Chávez dice que Fidel los va a enterrar a todos. Quería verlo, como un día soñaba también, ver a Fidel, aunque sea de lejos. Y la vida nos ha permitido hacer esta amistad con un hombre que pasó del siglo XX al XXI. Y hace poco yo le decía a Raúl Castro, conversando los tres, y Fidel habla que habla y habla que habla. Habló como seis horas, yo le dije a Raúl, mira Raúl, este que está aquí nos va a enterrar a nosotros, tú vas a ver. Yo creo que no, yo creo que Fidel se va a morir antes que Chávez, y creo que Chávez lo va a matar, sin querer, con uno de sus discursos. Porque de tanto hablar Chávez, el pobre Fidel tiene que callarse, tiene que enmudecer, y yo creo que esto le va a provocar un colapso, o como decían antes en Lima, un patatús. Chávez está sentado con Cristina, se coquetean un poco, y se confunde, y cree que la foto de Eva Perón, es la de Eva Perón, y no es la de Eva, sino la de Tita Merelo. Y entonces Cristina aprovecha la oportunidad para decirle a Chávez que no tiene idea de quién es Tita Merelo, y que confunde fácilmente las fotos de Eva con la de Tita. El coraje se ve ahí, de belleza. La Eva, la Eva no, ella es Eva, ¿verdad? Eva Perón no, allá está Eva, Eva, ¿y ella? Una actriz popular, muy popular, cantora, Tita Merelo, actriz también, ya murió, muy enraizada.